Gracias por su fidelidad. Nuevos contratos de pavimentación permitirán terminar el año con más de 100 kilómetros de vías pavimentadas en el departamento. Según la Secretaría de Infraestructura, las obras benefician a 27 municipios. Los anuncios viales se complementan con contratos para el impulso del turismo en Urabá. La Secretaría de Infraestructura anunció la firma de contratos que llevarán la pavimentación a 100 kilómetros. Hemos avanzado en más de 45 kilómetros de pavimentación, 7 contratos que ya empezaron a hacer sus trabajos de pavimentación. Y próximamente con los recursos de las regalías estamos hablando de otros 8 contratos de pavimentación que en total están sumando más de 64 kilómetros de carreteras pavimentadas. Las obras incluyen infraestructura para el turismo en Urabá. En el municipio de Turbo se está trabajando en el desarrollo de un malecón que tiene cerca de un kilómetro. Ya los recursos obviamente están dispuestos. El departamento está apropiando cerca de 5 mil millones de pesos. El secretario reveló que en vías se comprometió a reparar el puente en San Carlos. El departamento está apropiando cerca de 5 mil millones de pesos. El departamento está apropiando cerca de 5 mil millones de pesos.